por el norte que somos no se cansa de recorrer el departamento norte de santander hoy el recorrido por tierras norte santandereanas nos lleva a un lugar privilegiado por la naturaleza un lugar al que los norte santandereanos disfrutamos cada fin de semana o puente festivo que podamos pero además de gozarnos las riquezas naturales que estas tierras tienen vamos a conocer más allá de su cultura historia gastronomía y economía vamos a investigar por qué en este municipio se le rinde culto religioso a la virgen entre esas vocaciones y por qué aquí hay tantas leyendas para contar acompáñenos a descubrir otra de las perlas norte santandereanas acompáñenos a conocer a esta tierra llamada por sus hijos la tierra hermosa este programa es hoy desde sardinata por el norte que somos con martín martínez esta es mi tierra tierra que me dio crecer tierra bonita mi norte de santander recorrido por la historia la belleza natural las costumbres de nuestra gente marcan nuestra identidad historia geografía economía con martín martínez en el norte que somos una nueva forma de ver nuestro departamento el parque santander en pleno corazón de cúcuta es nuestro punto de partida seguidamente la glorieta de los vientos en atalaya y continuamos por el sendero de los pueblos de occidente en cuestión de minutos hacemos una pequeña parada en pedregales para refrescarnos y continuar hasta el punto más alto de nuestro viaje que se encuentra en la variante de san roque a 510 metros de altura y una hora más tarde llegamos a nuestra meta en el parque principal de sardinata antes de empezar a hablarles de esta maravillosa población tenemos que hacer mención de el verdor del paisaje aunque de esta característica ya nos habían comentado verla, sentirla y hasta olerla es una sensación maravillosa que el equipo de por el norte que somos pudo disfrutar y es que este lugar si es arborizado es hermoso ver tanta cantidad de árboles que brinda la naturaleza gracias a estos retoños algunos muy grandes otros medianos y otros muy pequeños convierten las calles de sardinata en unas muy frescas no estamos diciendo que no se sienta el calorcito pues acá el sol pega bien fuerte pero las caricias de la brisa lo disimulan pero es que además de su flora por cada calle que caminamos y por la que volteamos nuestra mirada vemos montañas y más montañas todas muy verdes y que nos encierran un panorama sencillamente espectacular con una superficie de 1451 kilómetros cuadrados que representa el 6.6 del departamento y bañado por el río que da origen a su nombre este municipio se aprecia de tener en el subselo la más grande riqueza mineral del departamento carbón, gas natural y piedra fosfórica bienvenidos a la tierra donde se le rinde culto religioso a varias vírgenes nuestra señora las mercedes patrona del municipio nuestra señora del carmen nuestra señora las victorias y nuestra señora la ormisión es una imagen curiosa que se encuentra en el fondo de la iglesia principal bienvenidos a sardinata por el norte que somos tanta fe religiosa hay en este municipio que muchos afirman ser similar al paraíso de Betel pues acá pareciera que el cielo en medio de las montañas se abriera para recibir más de cerca las oraciones y le decimos paraíso porque por cada calle que caminamos es inevitable encontrarnos monumentos religiosos por aquí, por allá todas con un sentido especial y único con el fervor de los sardinatenses sardinata es una comunidad muy religiosa en todos los aspectos y tal parece convertirse en una competencia en el buen sentido de la palabra aquí el 16 de julio se le celebra la fiesta patronal a la Virgen del Carmen muy cerca a la fecha de las fiestas del pueblo desde los vendedores puerta a puerta pasando por los carreteros y los comerciantes legalmente establecidos hasta los conductores todos le tienen gran devoción a la Virgencita del Carmen y aunque es una de las patronas fuertes del pueblo también tienen a Nuestra Señora de las Mercedes cuya imagen está en la nave lateral del templo parroquial este óleo con una historia de leyenda deslumbra por su hermosura y es el centro de las fiestas patronales cada 24 de septiembre cuando los sardinatenses celebran con alegría, devoción y derroche de creatividad para esta fecha toda la comunidad se congrega incluidos los niños quienes participan con la alegría típica pero hay una devoción muy particular de aquí de sardinata que no la he visto en los pueblos del norte de Santander y creo que en muchos lugares no la he visto que es la devoción a Nuestra Señora de la dormición aquí hay una imagen propia de ella donde está María se puede ser dormida la imagen de ella dormida cuando ya parte cuando ya es asunta al cielo entonces se dice que María se duerme para nacer para vivir otra vez en Jesús y es que es llevada a Asunta es llevada al cielo por los ángeles esta es una tradición muy arraigada a la comunidad y es una imagen que llama mucho la atención la gente vive y su fe y pues teniendo en cuenta que en su fuerza Nuestra Señora de la Merced es como la más la patrona secundaria pero en cierto lugar también pasa a ser una patrona de primer lugar aquí sin embargo hay otras devociones como la de San Judas Tadeo que celebra cada último miércoles de mes se le está resaltando esta fiesta entonces uno hay una variedad de conocimiento religioso y la gente como que va arriesgándose viviendo la experiencia de fe sin duda es una comunidad muy religiosa por eso en fiestas tan importantes durante el año como en Semana Santa Sardinata es uno de los puntos de encuentro de los feligreses todo eso explica la existencia de las vírgenes en varias de sus calles y la dedicación y cuidado que le brindan los seguidores a su parroquia para mantenerla sublime hermosa como la encontramos en nuestra visita la tradición oral señala que fue sacerdote Reymundo Ordóñez Yáñez quien hizo las gestiones para lograr la creación de Sardinata a su llegada a comienzos de 1904 impulsó las gestiones con el fin de obtener dicho propósito el 8 de julio de 1904 poco antes de su posesión como párroco de Sardinata la asamblea del estado de Santander expidió la ordenanza 54 mediante la cual es elevado de la categoría de municipio el corregimiento de Sardinata Por allá por los años de 1880 por ahí llegaron acá unos colonos provenientes de Salazar de Las Palmas ellos se instalan primero que todo allá en la parte que era lo de San Pablo de La Ceiba pero allá esto ocurre unos terremotos cuando hace tiempo que hubo el terremoto de Cúcuta y eso y entonces ellos se fueron asustados se fueron devolvieron nuevamente para Salazar luego cuando regresaron aprovecharon la cercanía a los ríos y con sus familias conformaron sus fincas y su nueva forma de vida también más tarde empezaron a aparecer picaduras por mosquitos en su piel a consecuencia de vivir en medio de la selva lo cual produjo la fiebre amarilla el pueblo se inició aquí abajo en la ceiba entonces un par de años entonces se llegó una epidemia de la fiebre la fiebre amarilla y entonces todo tuvo que abandonarse y arrancaron para el gramalote pero justo en medio de estas situaciones cuando aparece en escena el sacerdote secundino jacome quien estaba de visita por la región y quien durante ella encontró un pequeño poblado aquí alrededor del parque entonces le dijo a los colonos que sería un buen lugar para vivir él les dice que no que es un lugar insalubre entonces ellos le atienden el comentario que él hace y trasladan para esta parte que es donde está actualmente ubicado el municipio pero la consolidación y progreso de Sardinata no se le debe a un solo hombre Sardinata se formó gracias al empuje de los colonos que llegaron provenientes de Salazar de Las Palmas y de muchas otras partes pero es que también de otra población vecina llegó el sacerdote Raimundo Ordóñez y a quien se le debe el honor de que este corregimiento fuera elevado a la categoría de municipio pues la tradición oral afirma de una gran amistad con los entonces presidentes de Colombia el general Rafael Reyes estos dos hijos de Dios nunca serán olvidados en esta tierra cuando terminábamos de escuchar la historia de la fundación del municipio nos dimos a la tarea de recorrer el parque principal de lado a lado y entonces fue cuando pudimos observar en el kiosco que está en el centro del parque y la fuente de agua que su alrededor la acompaña fue una sensación maravillosa y nos imaginamos como los habitantes de esta población lo disfrutan y lo cuidan convirtiéndolo en el principal punto de encuentro de los sardinatenses pues sus cómodas bancas permiten el descanso y caricias de la brisa fresca en las horas nocturnas pero queríamos escuchar algo más de la fundación queríamos encontrar a alguien que nos hablara de aquellos tiempos de antes cuando el ente de la cámara encontró a estos coquetos compadres muy contentos y relajados conversando y bueno nos acercamos a ellos quisimos sorprenderlos pero vaya sorpresa nos llevamos nosotros este señor es todo un personaje tiene 85 años pero escuchen como describe su edad si señor no es lo 29 jajaja vamos y con su sonrisa o más bien en sus carcajadas nos contagió todo el tiempo y ni que decir de su presentación regálame su nombre Luis Alfredo Gutiérrez Peñaranda ya ya don Luis Alfredo Gutiérrez muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir siempre soy su amigo soy su amigo soy su amigo pagandero pagandero ay 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 que diplomacia don Luis se salió del plano y todo y nuestro periodista no daba para iniciar la entrevista al final de cuentas esta fue la anécdota que nos contó durante aquella época cuando tan solo tenía 14 años sin duda una difícil temporada para la historia política del país seguimos conversando sobre su niñez y se trasladó años atrás cuando tenía 10 años cuando ya trabajaba ah no en la casa en la ambulía ajuntando con mulas en un trapiche no caña caña para sacar la panelita un día de 10 años yo con una mula por aquí para acá compran panelas no compran panelas no y había un don Felipe de por ahí de arboledas de un estilo como el suyo como más alto dijo Felipe compra el carrito de panela y para abajo muchacho me dijo ninguno dijo le dio 10 pesos cuando no sabían centavos noche y medio le digo si pero baja usted lo justo eso le llevé a papá porque a mí no bebía agua debido a las difíciles condiciones económicas tuvo que trabajar desde temprana edad y no pudo ingresar a la escuela yo tenía no había años y no conocí una letra ni un número me llevaron para al lado de un primo hermano tres meses en una pizaja así yo con eso me quedé y con eso él escriba a la novia por lo menos tuvo el incentivo para aprender a escribir este era solo un break para nosotros mientras nos trasladábamos a la época en la que se empezó a desarrollar el municipio y don Luis con su espontaneidad lo logró nos vamos a un corte de comerciales pero ya regresamos con más de la tierra hermosa por el norte que somos con Martín Martínez en Megacerviteca Servifrontera nos dedicamos al cuidado y mantenimiento de los vehículos de nuestros clientes prestando un servicio completo e integral contamos con un equipo de técnicos y operarios altamente capacitados para ofrecerles la mejor atención en la región ofrecemos servicios de báscula de pesaje lavado y engrase lavado de pesados lavado de automóviles servicio técnico cambio de aceite montallantas y latonería y pintura ahora en todos nuestros puntos de venta le ofrecemos superastro millonario recargas a todos los operadores desde mil pesos pague su factura de aguas capitales cúcuta envía y reciba dinero super rápido super fácil y super seguro por super giros su plata al instante contamos con la certificación ISO 9001 2000 de IconTech apuestas cúcuta 75 su chance legal para una vida y vías más seguras deja su vehículo en manos de nuestros expertos en Certigases contamos con el mejor equipo humano tecnológico donde garantizamos el bienestar de su automotor recuerde que el certificado de gases es un requisito indispensable y obligatorio las autoridades de tránsito lo exigirán para una vida y vías seguras Certigases en el municipio de Los Patios Hola soy Fabiola Zuluaga como tenista fui la mejor ahora como madre de familia continúo con mis triunfos por eso elegí la mejor leche deslactosada fuente de proteínas bajo contenido en grasa mejora tu vida facilita tu digestión con leche deslactosada la mejor leche deslactosada la mejor nutritiva y saludable vive la mejor la seguridad vial y la preservación del medio ambiente no son un juego por eso traiga su motocicleta a Certimotos revisión técnico-mecánica en menos de una hora le garantizamos que su moto o cuatrimoto cumplirá con las especificaciones técnicas que exigen las autoridades evítese sanciones teniendo al día el certificado de emisión de gases y revisión técnico-mecánica Certimotos amigos de su moto y del medio ambiente El municipio de Sardinata está ubicado a una distancia de 78 kilómetros de Cúcuta donde encontraremos los principales atractivos turísticos Templo Parroquial San Martín Parque Principal Plaza de Mercado Puente Piedra La Cueva de los Indios en la vereda del Cerro Quebrada Pailitas y la Piedra de los Españoles De acuerdo con la información suministrada por la Administración Municipal la base de la economía del municipio es en el sector primario agricultura ganadería y minería el 29.1 de la fuerza laboral son obreros el 19.4 son empleados el 13.1 se dedica a la agricultura el 2.68 a la minería y el 1.78 a la ganadería se considera que los obreros y empleados forman parte de los agricultores ganaderos y mineros y el 47% de la población recibe ingresos iguales o inferiores a un salario mínimo y el 26.6 son desempleados Sardinata es privilegiada por tener grandes reservas de carbón Sardinata Sardinata es el mayor productor de carbón del norte de Santander y de las mejores calidades que se puede tener en el país esto significa que comparado la calidad del carbón en la energía que produce es de mejor calidad que la se produce en el Cerrejón departamento de La Guajira El carbón se ha convertido en una fuente de ingreso para el municipio y sus habitantes El carbón produce más de mil empleos directos y más obviamente 500 empleos indirectos que es el renglón más importante de nuestra economía municipal empleos como el de transporte mantenimiento vial o en la explotación y exploración del mineral Esta plaza de mercado una de las más modernas que hemos encontrado en el recorrido por norte de Santander deja ver lo fértil que son sus tierras y la buena mano y dedicación de sus cultivadores De los numerosos afluentes que bañan el territorio sardinatense los nativos de las regiones traen cachama panches y sardinas eso sí muy grandes apenas como para nuestro almuerzo Ah pero como en todas partes aquí también encontramos una particular curiosidad ¿Cómo les parece que en esta parte de la naturaleza hay una especie de pescado que sus pescadores aseguran que no hay en otra parte se llama el vallo es como ver un rampuche pero más grande anteriormente este pez se convirtió en un trofeo para quien lo consiguiera durante la pesca acá en el mercado encontramos de todas las verduras especialmente yuca plátano chocheco apio y los deliciosos aguacates por el norte que somos con Martín Martínez en Megacerviteca Servifrontera nos dedicamos al cuidado y mantenimiento de los vehículos de nuestros clientes prestando un servicio completo e integral contamos con un equipo de técnicos y operarios altamente capacitados para ofrecerles la mejor atención en la región ofrecemos servicios de báscula de pesaje lavado y engrase lavado de pesados lavado de automóviles servicio técnico cambio de aceite montallantas y latonería y pintura ahora en todos nuestros puntos de venta le ofrecemos superastro millonario recargas a todos los operadores desde mil pesos pague su factura de aguas capital Cúcuta envía y reciba dinero super rápido super fácil y super seguro por super giros su plata al instante contamos con la certificación ISO 9001 2000 de IconTech apuestas Cúcuta 75 su chance legal para una vida y días más seguras deja su vehículo en manos de nuestros expertos en Certigases contamos con el mejor equipo humano tecnológico donde garantizamos el bienestar de su automotor recuerde que el certificado de gases es un requisito indispensable y obligatorio las autoridades de tránsito lo exigirán para una vida y vías seguras Certigases en el municipio de Los Patios Hola soy Fabiola Zuluaga como tenista fui la mejor ahora como madre de familia continúo con mis triunfos por eso elegí la mejor leche deslactosada fuente de proteínas bajo contenido en grasa mejora tu vida facilita tu digestión con leche deslactosada la mejor leche deslactosada la mejor nutritiva y saludable vive la mejor la seguridad vial y la preservación del medio ambiente no son un juego por eso traiga su motocicleta a Certimotos revisión técnico-mecánica en menos de una hora le garantizamos que su moto o cuatrimoto cumplirá con las especificaciones técnicas que exigen las autoridades evítese sanciones teniendo al día el certificado de emisión de gases y revisión técnico-mecánica Certimotos amigos de su moto y del medio ambiente con Peralonso viajamos todos por el norte Santander el municipio de Sardinata limita al norte con Tibú y Acarí al sur con los municipios de Bucaracica Ábrego Acarí y San Calixto al oriente con Tibú Cúcuta y el Zulia y al occidente el Zulia Gramalote y Lourdes Fue a finales de 1888 cuando Monseñor Ignacio Antonio Parra obispo de Nueva Pamplona en el periodo comprendido entre 1875 y 1906 emitió el decreto eclesial número 40 el 10 de diciembre de 1888 creando la parroquia San Martín de Sardinata y nombrado al sacerdote Numa J. Calderón como el primer párrago por muchos años se pensó que San Martín era el negrito el de Porra pero fue el sacerdote José Alejo Gelbes que buscando buscando logró encontrar que el San Martín que aparece registrado en el decreto es San Martín de Tours Recomendarles que vengan a este hermoso municipio para que disfruten de la flora y la fauna y sobre todo este delicioso río el río Sardinata pero si usted es de los que no se anima por un baño en el río también puede venir a visitar los testimonios ruprestes que por muchas partes de la zona rural municipal dejaron los antepasados por ejemplo están los cementerios indígenas llenos de historia con escritura de los aborígenes plasmados en rocas grandes en la casa de la cultura municipal también se pueden observar los objetos más antiguos representativos para su cultura la tradición oral de los sardinatenses como llaman la nación en este municipio es rica y abundante Martín entre las múltiples leyendas que los docentes enseñan a sus estudiantes está la leyenda de la laguna del cerro cuenta la leyenda que no, no la cuente you lazy que sea la propia voz de un sardinatense escuchemos esta leyenda que enriquece la tradición oral de los nortejantandereanos en todos los municipios existe una leyenda y sardinata no podría ser la decepción entre sus calles se cuenta que en la laguna del cerro existe un conjuro que castiga con rebosar sobre el pueblo si sus habitantes tienen comportamientos inadecuados ante los ojos de Dios cuando la gente por ser nosotros de una religión católica creyentes nos perjudica el día que nosotros Dios nos envíe ese castigo por los malos comportamientos por ejemplo las personas y las mujeres que abortan las personas incrédulas los ateos etcétera toda la maldad entonces Dios nos va a enviar este laguna y nos va a destruir el casco urbano de sardinata de ahí que muchos creen que lo que le sucedió a la vereda La Ceiba cuando una avalancha la cubrió es parte de esa leyenda y como si eso fuera poco hay otra leyenda que también atemoriza a los sardinatenses la de la llorona centenaria de hace más de 100 años y le sucedió a una persona cafetera que saliendo del hospital a medianoche de visitar a su familiar sintió que se le montó una carga él con el miedo que le generó y el pánico él no volteó a mirar hacia atrás lo que llevaba cargado pero sí sentía a una persona por ser cafetero pensó que lo que tenía atrás era un bulto de café pues su peso era similar sin embargo su temor fue tan grande que salió corriendo hacia el templo parroquial de la cabecera municipal y se arrodilló ante Jesucristo aún así sintió la necesidad de continuar su ruta porque su familia lo esperaba eso sí rezó durante todo el camino hasta llegar a la casa llegó la hora de despedirnos de esta hermosa tierra pero quedamos enamorados con sus casas coloniales de los niños jugando fútbol en la cancha en medio de las montañas con la mejor atención de los sardinatenses y el espectáculo que la naturaleza nos ofrece hasta aquí nuestro recorrido por otro municipio norte santandereano sardinata esperamos hayan disfrutado de esta hermosa tierra y recordarles que la invitación es para que ingresen a nuestra página web o las redes sociales si quieren más acerca de nuestro recorrido por el departamento por el norte que somos porque nadie ama lo que no conoce por el norte que somos con martín martínez esta es mi tierra tierra que me dio crecer tierra bonita mi norte de santander recorrido por la historia la belleza natural las costumbres nuestra gente marcan nuestra identidad historia geografía economía con martín martínez en el norte que somos una nueva forma de ver nuestro departamento